Para terminar este módulo de introducción a la programación o de presentación de la programación de qué es programar, vamos a coger un tercer programa. Un programa que va a ser una utilidad que nos va a devolver el porcentaje que nos deben retener en el IRPF en nuestro sueldo mensual en función de los criterios de Hacienda. Entonces, básicamente, aquí está el problema. El problema es calcular el porcentaje de retención para el IRPF en función de mi sueldo y mis circunstancias. ¿Cómo haríamos esto? Pues lo primero que necesitamos es saber qué dice la norma de cómo se calcula esto. Eso lo he tomado de este artículo. Este artículo está aquí. La idea es que hay unas tablas de retenciones y unas reducciones y unas normas sobre cómo se aplican. Si volvemos a donde estábamos, esta es la tabla de tramos que te dice en esta columna, la de la derecha, en función de tu sueldo anual, entre el rango en el que estés, qué porcentaje se te va a aplicar. Si yo gano 25.000 al año se me va a aplicar este tramo, 30% de retención. Las reducciones son estas. Sobre los primeros valores de sueldo que tengas, estos no se retienen en función de estas tres situaciones, en función de eso y el número de hijos, este primer dinero no se te retendrá nada. Entonces, esto habría que descontarlo del sueldo anual y lo que te quede se mete en los tramos. Y, ¿cuál va a ser la solución? La solución va a ser muy sencilla. Un pequeño programita de consola que con los inputs que ya conocemos y los prints que ya conocemos y aprovecharemos para conocer bucles, estructuras de datos complejas y demás, nos pida nuestro sueldo bruto anual, si estamos en la situación 1, 2 o 3, el número de hijos, desde 0 hasta infinito, y nos indicará el porcentaje de retención, si estoy en el 19, si estoy en el 23, si estoy en el 30, y el monto de la misma. El monto de la misma ya veremos cómo.